Hola Tú te marchaste un día Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Hay de amor y sangre No sé por qué Ahí me busca la muerte Amor amiga Amor amante Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Hay de amor y sangre No sé por qué Ahí me busca la muerte Amor amiga Amor amante Hay amor Que espandí la vida Si no puedo darte amor Que de ti deseo De tus besos Se calor Amor Tus ojos Ahí brillan con la luna Y un brillo de plata Se refleja Y en tu cuerpo Y en tu cara Moruna Y al alma Y al alma Y al alma Al alma Tú te marchaste al alma Y te marchaste un día Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Ay, de amor y sangre Y no sé por qué Ay, me busqué de muerte Amor amiga Amor amante